¿Qué es lo que es eso blanco que se ve a fondo? ¿Cuánto ha visto usted? Soy ciego. Es decir, antes era ciego, ahora no tanto. Me operaron de las córneas. Como que veo dos mujeres luchando en el barro. El molde debe ser transparente. Verlo todo para que el cliente no se sienta oprimido, sino libre. ¿Dónde estás pasando ahora, chiste? ¿Dónde estás pasando ahora? Creo que estoy un poco sobrecapacitado para mi pega. ¿Pero cómo hay que estar sobrecapacitado? Si es la segunda vez en tu vida que trabajas. ¿Asecharme? ¿A mí? No es un despido. Es un desplazamiento. El periodo de outplacement puede durar desde un día hasta seis meses. Para ayudarlos a aliviar las tensiones del despido. Del traslado. Perdón. Del traslado. Ahora te voy a pedir que elija entre estas tres opciones. Es 800, 720 y 435 centímetros cúbicos. 435. Pero dígame lo que usted cree. ¿Me encuentra bonito? Honestamente, no. Dime, Rolito. Guachita rica. Me mueve bastante la idea de acostarme con Manuela, mi secretaria. ¿Es esta una fantasía con esta secretaria o con todas sus intenciones? Con todas, con todas en general y con esta en particular. Esta va a ser la despedida oficial de mi teta tan chica. La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Pues si te trotarás... El mundo es feo. La gente es como la hueá. Parece que me callás mejor cuando eras ciego. ¿Es amigo de Gonzalo usted? No, soy actor. ¡Acción! A veces es mejor dejar las cosas tal como son. Tiene razón. Pero ¿cómo no pensar que las cosas pueden mejorar? Se me hubo un conchazo el ceguito. Tranquilo, Juan. No te pasó nada.